¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 5 Ceros Fitness, les presento el workout de hoy. Hoy el workout son 5 rondas por tiempo, donde tenemos 12 box jumps, una altura 24 para hombres y 20 mujeres, una altura que reconozco muy bien. 14 que de consumo de 3 high pull, con un peso de 32 kilogramos para hombres y 24 kilogramos para mujeres, y vamos a cerrar con 16 pull-ups. El estímulo del workout de hoy es un workout de conditioning, donde vamos a tener este ritmo cardíaco elevado en todo el workout, sobre todo por la cantidad de rondas que son y por las pocas repeticiones que tenemos por ronda. Aunque, el global de repeticiones es bastante lo que se va a acumular. Para escalar el workout de hoy, vamos a comenzar en esa caja, una caja en la que yo reconozco muy bien, una caja en la que sobre todo se me pueda mantener la seguridad y que yo no me pueda lastimar. En los sumos del high pull, vamos a buscar un kettlebell que sea algo pesado, un workout con un peso, en el que probablemente en el workout yo lo voy a partir, aunque yo pudiera sacar las 14 repeticiones unbroken sin ningún problema, si lo fuera necesario. Y en los pull-ups, primero vamos a modificar el número de repeticiones o escalar el número de repeticiones de 10 a 12, un número que yo reconozca muy bien y que sé que puedo partir o voy a tener que partir de 2 a 3 veces. De lo contrario, únicamente puedo modificar el movimiento, ya sea un jumping pull-up o a pull-ups con lío. Para la estrategia del workout de hoy, va a ser bien importante en esa caja, no tener tanta prisa, hacer el movimiento en el que yo voy a bajar mi reno cardíaco, sobre todo que va a ser un movimiento donde yo voy a poder descansar mis brazos y donde voy a tener que usar más las piernas. En el sumo del high pull, tal vez por un tema de estrategia, porque tenemos que llegar a jalar después a los pull-ups, voy a partir la cantidad de repeticiones para no llegar con los bíceps tan quemados, aunque podría sacarlas, como te dije al principio, podría sacarlas 14 repeticiones sin ningún problema. Para los pull-ups entonces, es donde más volumen se va a acumular, son 80 repeticiones, así que de ser necesario, entonces quiero que partan de 2 a 3 veces para poderlos sostener 3 rondas por lo menos y que en esas últimas rondas pueda apretar un poquito más y pueda llegar con bastante energía y estamina todavía en mis brazos. Para el resto del workout de hoy entonces, lo quiero poner que en esa cuarta y quinta ronda, en los boxeons vaya un poco más rápido, incremente mi pace, en el sumo del high pull ya no parta el kettlebell y me quede agarrado lo más que pueda y en los pull-ups estaba haciendo 2 sets, ahora hago solo 1 set, estaba haciendo 3 sets, ahora hago solo 2 sets y entonces procurar quedarme colgado lo más que pueda para sacar más reps, generar más estamina y al mismo tiempo generar más volumen de repeticiones. Así que espero que se la pasen muy bien y que les suelten.